Este taller es el primer taller que desarrollamos en la provincia de Córdoba en el marco de la mesa de trabajo que se constituyó en el presente ciclo lectivo 2024 con todas las universidades públicas que están dispuestas dentro de la provincia de Córdoba. Los secretarios académicos de las universidades fueron planteando cuáles eran las necesidades que tenían en términos de recepción de los jóvenes que comienzan a cursar diferentes carreras universitarias y en el marco de distintos acuerdos se estableció que matemática iba a ser abordada con prioridad. Así que este primer taller lo que convoca es a docentes de matemática de sextos años de la ciudad de Río Cuarto y docentes de matemática de los primeros años de las carreras universitarias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La idea es que podamos compartir el trabajo previo que se realizó con los secretarios académicos en donde se establecieron recurrencias en términos de necesidad de abordaje de determinadas temáticas puntuales y que esto que era un aspecto más teórico pueda ser abordado a través de las personas que llevan adelante día a día el desarrollo de las actividades áulicas y que podamos generar acuerdos más operativos que faciliten que los estudiantes de los sextos y los séptimos años de las escuelas secundarias, hoy de Río Cuarto, pero la idea es que esto se extienda a toda la provincia, puedan trabajar y abordar algunas cuestiones generadas de manera colectiva, con acciones que fueron generadas de manera colectiva entre los docentes que hoy están convocados. ¿Cómo continúa en este ciclo de talleres? Este año para la Universidad Nacional de Río Cuarto están pensados dos encuentros para poder avanzar en algunos acuerdos y esto no es algo que se va a acotar solamente al ciclo del activo 2024, sino que va a seguir en el 2025 y va a sumar otras áreas de conocimiento que también necesitamos revisar y que también necesitamos generar acuerdos que nos sirvan tanto a la secundaria como a la universidad. Muchas gracias, profesora. No, por favor.